En esta posición de la partida entre Stacy con George, jugada en 1938 en Inglaterra en el match Sussex-XX, el blanco tiene ataque ganador, pero hay que dar el golpe. Y Stacy encuentra una mayora espectacular, partiendo por... Dama por caballo, brillante movida. No se puede, peón por dama, porque viene el mate. Por eso el negro juega alfil por caballo y elimina un importante atacante. Alfil por alfil, sacrifica a dama nuevamente el blanco. Peón por dama, no se aguanta el negro. Torre g1, rey h8, alfil g7, rey g8, alfil f6. Jaque con la torre, rey f8, torre g2, buena movida. El negro huele a gladiolo, torre 7, torre a g1. Y ahora rey e8, y cuando el negro cree que escapa, alfil c6, buena movida. Torre d8 a d7, torre g8, mate. Ataque demoledor de Stacy, espectacular.